Si Hipólito Mejía quería una señal de que el presidente Luis Abinader se iba a reelegir, ya la tiene. Ese decreto en el cual se comunicaba a toda República Dominicana que el día, vamos a ver, el día 2 de enero sería un día feriado tanto en el sector público como el privado. Es la señal, la picada de ojo que dijo el presidente o el expresidente Mejía que él estaba esperando para salir a trabajar en pos de la reelección. Hoy estamos al momento de grabar este corte precisamente a 2 de enero y ya tenemos varias señales políticas. No nos equivocamos cuando decíamos que en República Dominicana la política nunca para. Una de ellas son las declaraciones del pastor Ezequiel Molina y eso lo vamos a analizar en otro capítulo. La otra son las declaraciones de Abel Martínez catalogando de Foucault al actual gobierno, pero otra señal también lo es una en la cual se ve a Luis Miguel de Camps en el palacio, en el despacho o uno de los despachos del presidente en el Palacio Nacional en el cual se le ve con vestimenta digamos casual y al presidente Luis Abinader se le ve literalmente como si estuviera en su casa. Pero voy a recapitular antes de pasar a esta idea. Ese decreto, señores, es la primera señal del año 2023 de que el presidente Luis Abinader va sí o sí por la reelección. No nos equivoquemos en eso. Ahora paso a esa imagen en la cual se ve al presidente Luis Abinader en el despacho junto a Luis Miguel de Camps, este de manera casual y Luis con una camisita, ni siquiera en forma, en lo que muchos catalogarían como un irrespeto del funcionario a lo que se conoce como la solemnidad del poder. Hay que decir que nadie vestía mejor que Trujillo y ya ven ustedes lo que resultó ser Trujillo en términos democráticos, no necesariamente en la implementación de algunas medidas que históricamente fueron favorables para el país. Pero ¿qué hay detrás de esto y cómo se vincula a la reelección? Señores, yo no sé si Luis Abinader en sus empresas suele ser un hombre que acude a su oficina vestido así. Lo ignoro. Ahora, lo poco que conozco de Luis Abinader y las veces en las que he coincidido con él, no necesariamente en actividades, digamos, políticas o empresariales, siempre lo he visto ser una persona que viste formal. Incluso en actividades o en contextos en donde lo que manda es una vestimenta casual, siempre he visto a Luis Abinader formal, lo cual me llevaría a concluir que ese es su estilo de vestimenta en todo momento. Ahora, fuera de eso, lo que sí me queda claro es que con este tipo de imágenes, este tipo de fotografías que se filtran, lo que se busca es vender a un presidente Luis Abinader alejado del político convencional. Ojo con eso. Eso es lo que se está vendiendo aquí. Eso no es, o sea, bueno, una cosa es que él vaya al palacio así. Y otra cosa es que se filtre esa imagen. Cuando la misma se filtra, solo puede servir a dos objetivos. Uno es el que va a echar mano a la oposición, que es básicamente decir que es un presidente que no respeta el protocolo del poder. Pero la otra intención se la da precisamente el gobierno, que quiere vender a Luis Abinader como el outsider que está totalmente en línea franca y opuesta al político convencional corrupto, que al mismo tiempo que se vestía de saco y corbata, cometía contra el orden público los crímenes más atroces. Lo que se está diciendo con esto es, es un presidente que no se viste como aquellos que suelen vestirse así y asá y terminaban haciendo esto. Es un asunto político. Pero ¿a quién quiere imitar Luis Abinader con este protocolo? Bueno, al presidente mejor valorado de América Latina actualmente, que es Nayib Bukele. Señores, ya tengo varias semanas diciendo que parte de la estrategia política de Luis Abinader de cara al año dos mil veintitrés es venderse como el Nayib Bukele de República Dominicana. Al presidente, sus asesores le han metido eso entre ceja y ceja. Y miren qué cosa. No sé, desconozco si el asesor que ha hecho eso es un dominicano. No me sorprendería porque en honor a nuestra verdad histórica, acá en República Dominicana nos encanta lo que hoy día se conoce como copy-paste. Ese espíritu de no querer correr riesgo y procurar el mejor resultado eficiente en lo inmediato nos lleva a copiar por temor a fracasar en el intento. Eso ya está lamentablemente incrustado en nuestro ADN cultural. Luis Abinader quiere sí o sí copiar a Nayib Bukele en todo. Y una de las cosas, o más bien ese todo incluye, el código de vestimenta. No vemos a Luis Abinader con una gorra para atrás porque Dios es grande. Así de simple. Señores, tengo que recordarles que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento que está abierta de lunes a domingo y que también tiene un 20% adicional en los medicamentos convencionales. Farmacia médica GBC, la de nosotros, los dominicanos. Comienza la política en grande porque este es un año electoral. Hay quienes dicen que ese es el fracaso de la democracia y que por eso cuatro años no bastan para hacer un gobierno. ¿Por qué? Porque el primer año de un mandatario que ya que accede por primera vez al poder es el año de las erratas. El segundo año ya le coge piso al asunto, pero cuando ya le ha cogido el piso al asunto viene el tercer año, que es el año preelectoral y ahí su atención se enfoca en caso de que le toque o pueda reelegirse, digo constitucionalmente, le toca ya hacer todo lo posible por retener el poder. Su cuarto año es básicamente el año de los preparativos de cara al día de la contienda electoral. Pero si es un presidente, oigan esto, si es un presidente que logra entonces esa reelección a sabiendas de que ya no puede continuar en el poder, en los próximos años se da el, digamos, el recoge todo lo que puedas. Tanto él como sus funcionarios se dedican a hacer negocios y a sellar pactos y acuerdos que, dos cosas, le garanticen la vida mientras existencia tengan y al mismo tiempo impunidad. Hay quienes han planteado, repito, que la democracia no sirve teniendo como excusa eso que acabo de plantear. Y eso, que no mencioné el caso en el cual el presidente no puede reelegirse porque la constitución se lo impide, entonces ahí ocurre lo peor, que es que ese presidente se dedica, digamos, a alterar el orden ya vigente con tal de traer una nueva constitución que le permita la susodicha reelección. Y en eso está Luis Abinader en esta vuelta. Claro que en el caso de él, en el caso del presidente, no tiene que modificar la constitución, pero sí tiene un agravante. Tiene una oposición interna que diluirla, erosionarla, neutralizarla. Tendrá un costo similar a tener que modificar una constitución en cuanto a trauma. Una constitución modificada traumatiza a un país. Pero el choque que se va a dar entre Ramón Alburquerque por un lado, Guido Gómez Mazara por el otro, versus Luis Abinader, óiganme bien, ese choque va a producir un trauma en el PRM de consecuencias totalmente fuera de guión. Así que ojo con eso. Yo en particular, aunque sé que gran parte de la población estuvo de acuerdo, abrazó, le dio la bienvenida a ese decreto en el cual se establecía el día 2 de enero como un día de, digamos, de descanso, un día no laborable. Sé que casi todo el mundo estuvo de acuerdo con esto. Yo no. Yo no porque estoy pensando en trabajo y con toda seguridad, el espíritu que guió ese decreto fue uno estrictamente de un asunto sin importancia de cara a los auténticos intereses de la República Dominicana. Un día no laborable, simplemente no cambia las cosas, no altera el orden actual para bien. Por lo tanto, era totalmente innecesario. Ahora, yo no me voy a oponer a eso. Todo aquel que pueda disfrutar ese día adicional, pues simplemente que lo disfrute. Pero esa es la seña, la primera seña de que Luis Abinader en cualquier momento de este año dirá que se va a reelegir. También tenemos que sumarle a eso que él agarró y precisamente me parece que fue el primero, también decretó que no se cobrara en los peajes. Así que ya usted se puede imaginar por dónde van las cosas con el actual presidente Luis Abinader. ¡Gracias!